Regresa Augusto Lima al Palacio de los Deportes. Después de dos semanas sin baloncesto, los tercios de Luka Murcia se enfrentan al FC Barcelona-Lasa en un auténtico partidazo con el debut, con el regreso, del pibu brasileño que tantas alegrías dio hace un par de años en la ciudad del Segura. También analizaremos con detenimiento la segunda división, donde el Lorca FC va a intentar sumar por tercera semana consecutiva. Llevan dos espates seguidos, además sin encajar goles, y Fabri González espera poder conseguir por fin tres puntos de golpe. Y en segunda división B todo muy ajustado, tanto los equipos murcianos que pelean por entrar en playoff como la parte baja. Todo esto y Fútbol Sala, analizamos enseguida en Popular Deportivo Diario. Ojalá este equipo hubiese mantenido la portería a cero en todas las jornadas, pues tendría ahora bastantes más puntos. Yo quiero seguir estando cerca del jugador, quiero que el jugador vea esa cercanía. Yo desde que he llegado siempre ha habido una incertidumbre muy grande, entonces esa incertidumbre no es buena para un equipo. Que nosotros las mejores rachas que hemos tenido aquí es porque hemos sido matadores. Hemos dominado el juego, pero hemos llegado arriba y hemos matado. Yo siempre digo que el que va a empatar, pues muchas veces no termina empatando. Bueno, lo mejor que nos va a dar Gus es que es, aunque eso no es raro, es más de lo mismo con más calidad. Barcelona viene de eliminar al Inter, viene de jugar un partido de semana, también tiene baja importante. Muy buenas noches, arrancamos la previa en Popular Deportivo Diario con todo lo que nos espera este fin de semana en cuanto a deportes en la región de Murcia. Y una de las principales novedades es esa vuelta de Augusto Lima, un pivot reconocido en el mundo del baloncesto, que jugó sus mejores temporadas en Murcia y que, por coincidencias del destino, ha podido volver aquí por lo menos hasta lo que resta de temporada. Ángel Jobert, muy buenas noches. Buenas noches, Felipe, así es. Augusto Lima dejó huella en la ciudad de Murcia, en el UCAM Murcia, donde se consagró como jugador y, como tú dices, el destino. También imagino que la familia ha pesado mucho en esa decisión y ahora tienen por delante, tanto el jugador como el equipo, tres o cuatro meses de competición muy interesantes para los dos. Bueno, ya ha empezado la jornada en cuanto a fútbol sala se refiere. Se está disputando en estos momentos el Pozo Murcia frente a Peñíscola en el Palacio de los Deportes. Hablaremos también de ese debut de Augusto Lima con el UCAM Murcia, que se enfrenta al FC Barcelona a lasa mañana a las siete, pero ahora arrancamos con fútbol. Lo hacemos con segunda división y con el Lorca, que intenta por lo menos alejarse lo máximo posible del último clasificado, el Sevilla Atlético, aunque ahora mismo pensar en la permanencia es una distancia abismal y se hace bastante pesado, aunque el equipo Ángel está mejorando. Sí, llevan, como has dicho en la entradilla, dos semanas sumando. Fabri vino al Lorca porque era un entrenador defensivo y probó con cuatro defensas, pero ha decidido ser más defensivo aún y lo veo muy bien y ha cambiado el sistema. Ahora está jugando con cinco jugadores en la parte de atrás y de momento le ha dado resultado. Dos empates a cero, dos puntos sumados seguidos, pero que aunque insuficientes, porque son muy insuficientes para el déficit de puntos que tiene el Lorca, pues han servido para romper una racha que creo que llegó hasta los diez partidos sin sumar puntos al casillero. Ahora, una vez consagrado, consolidado esa parte defensiva, pues toca mirar hacia arriba. Fíjate que el Lorca, y lo comentará Fabri González ahora cuando veamos la rueda de prensa, hay un dato muy relevante. En los primeros ocho partidos con Fabri González, que fueron ocho derrotas, marcaron en todos y perdieron, pero llevan dos semanas en las que han mantenido la portería a cero, tampoco han marcado ningún gol y han conseguido al menos sumar un punto. Sí, al final los sistemas defensivos, los entrenadores defensivos, pues están no mal vistos, pero es verdad que de cara al público, al espectador, pues no son bonitos, pero son bastante rentables, sobre todo en categorías como segunda división y, por supuesto, ya en segunda B no te digo nada. Bueno, pues analiza precisamente Fabri González en rueda de prensa la intención de mantener por tercera semana consecutiva su portería a cero. Bueno, tenemos que seguir con la portería a cero e intentar hacer goles. Ese es el camino. Pero yo creo que lo importante es... Claro, si yo digo mantener la portería a cero, vais a decir defensivo. Es mejor meter cinco goles y encajar tres. También, porque ganaríamos, ¿no? Pero mantener portería a cero en esta, ahora fuera coñas, en esta categoría, pues te da una cierta solvencia de que puedes ganar con más facilidad. Nosotros, anteriormente, pues hemos metido goles en todos los partidos y los hemos perdido todos. Entonces yo creo que en esta categoría, pues hay que empezar un poco por ahí y ojalá este equipo hubiese mantenido la portería a cero en todas las jornadas, pues tendría ahora bastantes más puntos, ¿no? Pues seguramente, casi con total seguridad. Fabri González, genio y figura. Hacía tiempo que no lo veíamos sonreír en una rueda de prensa. Novenas buenas semanas, al menos ahora parece que el ambiente está un poquito mejor con esa leve mejoría que ha experimentado el conjunto del Lorca. Sí, Fabri cuando llegó, llegaba a un proyecto complicado, pero es que nada más llegar se complicó aún más todo y es verdad que ha pasado unas semanas muy difíciles. Ahora, que levemente, pues lo veíamos incluso sonreír un poco, aunque, bueno, la situación del Lorca sigue siendo bastante crítica. Es verdad que se ha distanciado a dos puntos del Sevilla Atlético, que es último, que sí que está hundido en la clasificación, pero aún así están aún todavía muy lejos del Córdoba, que está en la posición vigésima, y de la cultural leonesa, que es la que marca la última posición de la zona de descenso. Bueno, esta semana se enfrenta al Albacete Balompié, otro equipo recién ascendido, recordemos que además se enfrentaron en ese duelo del playoff, la pasada temporada, en la primera eliminatoria, tuvo que ser en distintas fases cuando ascendiera el Albacete, entonces con José Manuel Aira, ahora lo entrena Enrique Martín. Y que también, es útil decir, que precisamente cambió de entrenador en este partido, en la primera vuelta, debutaba Enrique Martín con el Albacete contra el Lorca de Curro Torres, y se cumplió aquello de entrenador nuevo, victoria segura. Sí, en ese momento además, estaba el Albacete por debajo en la tabla clasificatoria, con respecto al Lorca, y le salió muy bien. Luego también algunos viejos conocidos, como Chus Herrero, que formó parte de la fila del Cartagena, o como también Morilla, jugador murciano que estaba en las filas de Lucas Murcia en segunda división la pasada temporada, son algunos de los más destacados que podemos encontrar en la plantilla. El Albacete Balompié, que hizo una muy mala primera vuelta, pero está haciendo una segunda excepcional. Ahora mismo está 7 puntos por encima del descenso, cumpliendo el objetivo de la permanencia de forma holgada, y bueno, aquí no se puede descuidar nadie, porque también está a otros 7 puntos de poder pelear por los playoff. Sí, es verdad que está muy ajustada la segunda división, pero también es verdad que, bueno, si el Lorca, vamos a ser muy positivos, si el Lorca fue capaz de sacar un punto muy importante contra todo un Cádiz, que ahora está cuarto, pero en ese momento, hace dos semanas, era el tercer clasificado, pues, ¿por qué no? Si pusieron los cimientos de un buen partido contra el Cádiz, pues ahora poder ganar al Albacete, que es un rival en teoría bastante más asequible. Así es el rival, según Fabri González. Hemos ido a ver, me insisto, este último partido que jugó con Numancia, y aparte todos los informes que tenemos y todo eso, bueno, pues es un equipo que compite muy bien, un equipo muy difícil. Yo no voy a decir que sea bonito, que haga un juego bonito, que sea preciosista, pero es un equipo que compite muy bien. Un equipo de juego directo, de mucha presión, basado mucho en su juego en Aridane, en el Punta Grande, o en Zuzulia, me parece que el otro, el ucraniano, si juega, de juego directo, basado mucho todo en él, y de saques de banda directos a él, de faltas directas a él, y de prolongaciones y rechaces, y en eso se basa. Es un equipo difícil, un equipo que le podemos llamar feo, que yo lo respeto mucho en ese sentido, pero altamente competitivo. Bueno, el jugador ucraniano al que se refería Fabri González es Zuzulia, que dio mucho para hablar, pero más por sus ideales políticos durante muchos meses en su llegada a la Liga Española que por su fútbol desplegado, que al final parecía que iba a destacar en primera, y se ha quedado en un jugador muy normalito de segunda. Pasó por el Rayo Vallecano, tuvo que salir, escopeteado, digamos, se fue al Betis, y ahora, bueno, ha encontrado tranquilidad en el Albacete. Bueno, pues dejamos a un lado la segunda división, partido, por cierto, que se disputa el domingo a las 12 del mediodía en el Artes Carrasco, entre el Lorca y Albacete, Balompié también se va a desplazar, mucha afición forastera, ya que hay mucha cercanía entre Lorca y Albacete. Ahora vamos a la segunda división B, y lo hacemos con el Luka Murcia, que estrena, entrenador de momento interino, vamos a ver según los resultados si finalmente continúa o no en la disciplina universitaria. Y es que tras la derrota ante el último clasificado, el Lorca Deportiva, que ahora ya va penúltimo, el pasado fin de semana se destituía a José Miguel Campos, cogió la reina del equipo Luis Casas, que ha salido segundo técnico, tanto con Planagumá como con José Miguel Campos, y ahora pues trata de meterse en los puestos de playoff, porque está tan solo un punto. Sí, José Miguel Campos digamos que salgó un poco los muebles en el partido de casa contra el Betis, en esa victoria con dos goles de Marc Fernández, pero la derrota la semana pasada, frente al Lorca Deportiva en el Artes Carrasco, pues terminó de condenarlo, y bueno, al final, esta semana había sonado que Pacheta podría llegar al banquillo universitario, finalmente el entrenador firmó por el Elche, y ha sido Luis Casas el que ha estado trabajando toda la semana con el equipo universitario, un equipo, una plantilla, la que conoce muy bien, porque como bien has dicho, pues estuvo a la sombra, digamos, trabajando con ellos, tanto con Lluís Planagumá, como ahora con José Miguel Campos. Lo que decías de forma interina, hoy se le ha preguntado, obviamente, si habían hablado con él, la directiva, y dice que de momento a él le han transmitido tranquilidad, que es un hombre de club, que confían en él, y que haga su trabajo lo mejor que pueda, y de momento pensando solo en el partido de esta semana. Y a su vez lo que ha transmitido él a sus futbolistas es mucha normalidad de cara al fin de semana, y vamos a escuchar su discurso, porque tiene mucha fe en el trabajo que se están realizando durante estos meses por parte de sus jugadores y de lo que son capaces de hacer. Normalidad, sobre todo normalidad, hacerles ver a los jugadores lo que yo pienso de ellos, que son muy buen equipo, que son muy competitivos, y que tenemos que demostrarlo en el terreno del juego, que creo en ellos, porque es así, le he visto trabajar y sé que somos un equipo para estar arriba, para luchar por el objetivo que todos sabemos que tenemos que tener. Y la he hecho la semana, pues un trabajo de mucha intensidad, muchas situaciones en las que ellos tienen que demostrar sus características, y la verdad es que estoy muy contento, el rendimiento que han dado, la respuesta que han tenido y cómo han trabajado durante toda la semana. Bueno, pues con mucha fe y mucha confianza, la que quiere transmitir a sus jugadores y sobre todo mucha normalidad. Y también que sean conscientes de que ahora empieza un periplo totalmente nuevo, que solo están a un punto del playoff, que el objetivo se puede alcanzar porque resta 11 jornadas de campeonato. Claro, pues es que al final parece que la plantilla universitaria que ha tenido dos entrenadores esta temporada, tres contando a Luis Casas, aunque sea de forma interina de momento, pues parece que estuviera, pero en realidad está a un punto. Es muy posible que cumplan su objetivo, están todavía a tan solo un punto. Es verdad que tienen incluso, hasta el villanovense, no se ha metido ahí en la lucha por los playoff, por los cuatro primeros puntos, pero ellos, si confían en ellos, si dependen de ellos mismos, van a estar en los puestos cabeceros. Bueno, pues son 11 partidos lo que resta, se parte desde aquí, 11 finales por delante. Mira, chavales, os voy a repetir, creo muchísimo en vosotros, porque voy a trabajar todos los días, y tenemos que plantearnos lo que queda de la siguiente manera. Quedan 11 jornadas, tenemos un objetivo claro del comienzo de la liga, pero quedan 11 jornadas. Vamos a olvidarnos de lo anterior y en esas 11 jornadas estamos a un punto de nuestro primer objetivo, que es playoff. Con el gol haber ha ganado contra el rival que está por encima nuestro. Entonces, vamos a pensar en eso. Partido a partido y una liga de 11 jornadas. Viene el Linense el domingo, sacar los tres puntos. Cuando lo saquemos contra el Linense, pensar en el Cija. Y así, jornada tras jornada. Pero bueno, estamos a un punto de playoff, quizás venimos en una dinámica que no es tan positiva como esperábamos, pero las circunstancias nos han dado la oportunidad de seguir teniendo a tiro de piedra el objetivo, o el primer objetivo. Es que está tan solo un punto. Si miramos la clasificación, pese a la mala racha que ha obtenido resultados en el último mes, pues el conjunto universitario está tan solo un punto del Real Murcia, que además este fin de semana se enfrenta al Marbella, partido muy complicado también, fuera de casa. Y el conjunto universitario, bueno, pues puede acordarse en esos puestos de playoff, porque está todo tan ajustado, están habiendo tantas sorpresas, que puede haber todavía muchos vuelcos en la clasificación. Está muy cerca, efectivamente. Incluso está a cuatro puntos de Extremadura que es tercero, pero es que también por detrás tiene a Granada B con 41, Melilla con 40, la balompédica con 40, rival de esta semana, con lo cual no puede fallar. Incluso el villanovense que se ha metido ahí y está tan solo a cuatro puntos. Curioso también, ¿cómo es ese cambio de segundo entrenador a primero? Normalmente parece que hay que cambiar el rol drásticamente, pero Luis Casas es más partidario, puedo tocarle de nuevo normalidad. Siempre he preparado yo los rivales, siempre, bueno, era mi misión preparar al rival. La verdad es que es cierto que no es lo mismo el rol de segundo entrenador. Tienes, como decía aquel, hace un poco de poli bueno, están más cerca del futbolista en el día a día. Pero bueno, yo como primer entrenador ahora mismo, yo no he cambiado mucho. Yo quiero seguir estando cerca del jugador, quiero que el jugador vea esta cercanía, que no vea, ahora es primer entrenador y el cambio que has pegado, no, no, que sea normalidad, normalidad. Y yo creo que, bueno, yo lo llevo bien, sin problema. De hecho, los jugadores me hacen en el día a día sentirme así, sentirme a gusto con la posición que tengo ahora mismo. Y enfrente al Linense un equipo de media tabla que no está pasando nada de apuros prácticamente en lo que llamamos de temporada, siempre ha estado entre el séptimo y el decimoquinto puesto aproximadamente y eso sí, tampoco aspira a hacer mucho más más que a salvar la categoría. Sí, yo creo que ahora mismo los buenos resultados, sobre todo en su campo, de manera circunstancial lo han hecho, como decimos, estar ahí muy cerca de los puestos de playoff. No creo que las aspiraciones del club sean esas, sino más bien salvarse cómodamente y yo lo he dicho aquí alguna vez, el Linense al final es un equipo feo porque son jugadores muy veteranos con mucha carrera, con mucha trayectoria en segunda B en este grupo y sobre todo en su casa son muy correosos. Fuera de casa pues a lo mejor son algo más fáciles. Y está Tresón un punto por debajo de Luca Murcia y del Granada 20, entre otros, con lo cual dos puntos del playoff. Lo que decimos, no es uno de sus objetivos porque se han colado ahí prácticamente más por fallo de los rivales que sí que esperan a meterse en esos puestos que por... que sea un objetivo desde el principio de temporada, pero oye, ahí están. Sí, estamos viendo imágenes del partido de ida, al final ese encuentro acabó 3-0, hemos visto algunas ocasiones de Luca Murcia que no pudo batir al portero gato. Bueno, esperemos que no lo consigan tampoco en este encuentro que se va a disputar el domingo a las 12 en la condomina. Sigue manteniendo el conjunto universitario ese horario de domingo a las 12 porque está acudiendo bastante gente al campo del centro de la ciudad de Murcia. Escuchamos cómo es el linense para Luis Casas. La primera vuelta quiero recordar el partido que jugó María, empatamos a cero, que es un equipo muy competitivo, jugadores importantes, tiene buenos jugadores, un modelo de juego muy definido, saben lo que juegan y lo llevan a cabo los 90 minutos. Están ahí, lo mismo que te digo que nosotros estamos en un punto de playoff, ellos se ven a dos puntos de playoff también, contra un rival ahora mismo directo y van a venir, pues imagino, a conseguir los tres puntos y a que nos pongamos por debajo de ellos, es un buen equipo pero bueno, yo ahora mismo no me preocupa, solo me ocupa mi equipo y creo que nosotros si estamos a la altura de lo que somos y de lo que yo creo que el potencial que tenemos, creo que el domingo ganaremos. Porque son un grandísimo equipo, porque se ha formado una buena plantilla en esta segunda parte de la liga con ese mercado de invierno y porque están a tan solo un punto de meterse dentro del objetivo del playoff. Domingo a las 12, UCAM Murcia, Balompédica Linense. Ahora sí, hablamos del Real Murcia que es el rival más directo del conjunto universitario con un punto por delante y que protagoniza uno de los duelos de la jornada que se enfrenta al equipo revelación de todo. En este grupo cuarto de la segunda división ve al Marbella que también poquito a poco sumando, sumando, se ha colocado en primera posición sin cometer errores y con un ritmo constante dentro de la competición. Te iba a decir que si la Balompédica Linense entre sus objetivos seguramente no está entrar en playoff, tampoco creo que lo del Marbella o entre sus aspiraciones estuviera la de liderar el grupo cuarto a estas alturas de temporada. Fíjate que la temporada pasada sí que fueron un equipo revelación que ganaron los nueve primeros partidos y que sí que podían tener por presupuesto y por plantilla pues más aspiraciones que las que tienen este año que han ido más detapados que no han fichado jugadores tan importantes pero son un bloque y al final le ha salido mejor. Incluso a nivel de banquillo tenía el año pasado Medinafti que era digamos más mediático efectivamente y este año pues no ha anotado por otro perfil de equipo de entrenador y de plantilla y pues les ha salido bien verdad que las nueve primeras jornadas la ganaron pero se desinflaron yo creo que antes de llegar a navidades y este año pues de momento la semana pasada consiguieron ganar al Cartagena en el Cartago Nova y lideran la clasificación. Le arrebataron el primer puesto ahora mismo le sacan dos puntos al conjunto cartagenaero y están a cinco por delante del Extremadura que es uno de los equipos que potencialmente pues más se le pide también estar peleando por la primera posición pero es otro de los que ya llevan tres entrenadores en lo que llevamos de temporada y el Marbella sin embargo pues le está saliendo todo muy bien ¿por qué? porque son un grandísimo bloque y un equipo que juega mucho pues eso un bloque nos lo cuenta el entrenador del Real Murcia Selmero un muy buen equipo de segunda B con jugadores de segunda B y que trabajan como equipo son capaces de hacer casi todo bien y eso es de lo que se trata dentro de esta segunda división B es capaz de trabajar bien en defensa en fases de juego en algunos momentos son capaces también de dominar cuando las segundas jugadas es un equipo también que trabaja bien y que tiene jugadores de calidad sobre todo tiene velocidad tiene creación y es un muy buen equipo y no es casualidad ni que su trayectoria esté ahí sino que realmente está haciendo las cosas bien como equipo y desde la tranquilidad pues está haciendo una gran temporada Grandísima temporada domingo a las 12 del mediodía se disputa en Marbella ese Marbella-Real Murcia y tenemos que hablar también de cómo se encuentra la entidad grana más allá de los asuntos deportivos porque se están viviendo pues una semana un tanto convulsa se rumoreaba y salió de dentro del vestuario que se podía incluso llegar a la huelga la semana que viene si no se produce el pago de estos últimos meses ya que se prometió por parte de Mauricio Lavega que el día 16 15-16 de febrero se iba a cobrar la nómina de enero y bueno ya estamos en marzo y no se ha cobrado la que se iba a cobrar la de febrero la de febrero el problema es que se deben dos nóminas que están un poco en el limbo que son la de noviembre y diciembre que coincide con la salida de Nueva Condomina del palco de Nueva Condomina de Raúl Moro y cuando llega Mauricio García Lavega y entre ellos dos no se ponen de acuerdo a quien le pertenecen esas dos nóminas aquí cuando estuvo Raúl Moro como ha no resultado en el programa dijo que esas dos nóminas le pertenecían pagarlas al Real Murcia el problema está que efectivamente pues Mauricio García Lavega ha prometido unas cosas a los jugadores que de momento no se están cumpliendo esas dos nóminas están en el aire y de momento la de febrero no se ha pagado pero insisto Ángel no y la de enero tampoco hay muchos jugadores que les prometieron el día 15 que iban a cobrar que han llegado ya en el mercado invierno y todavía no han cobrado las dos nóminas de noviembre y diciembre son un poco al margen pero enero todavía no se ha pagado insisto ya estamos en marzo así que bueno problemas también con los impagos por parte del Real Murcia y así nos lo comentaba le teníamos que preguntar por este asunto también a Salmerón en rueda de prensa yo desde que he llegado siempre había una incertidumbre muy grande entonces esa incertidumbre no es buena para un equipo se está intentando hacer las cosas bien por parte de Mauricio yo creo que se está de verdad creo que se están dando los pasos para que el club sea estable obviamente hay una circunstancia que sabemos de los pagos y que se está intentando solucionar nosotros en ese sentido estamos intentando pues estar al margen de toda esa situación aunque sabemos que a veces es complicado pero intentamos centrarnos en el juego en el partido en el día a día esa incertidumbre ha existido siempre y hemos ganado partidos hemos empatado y hemos perdido obviamente se está trabajando entendemos que se está trabajando bien y que se tienen que cumplir las cosas pues intenta quitarle hierro Salmerón y ser positivo también llegar a un futuro en el que se puedan poner al día con los pagos pendientes por parte de trabajadores que ahí incluimos también a miembros de la oficina y a jugadores y todo el staff técnico incluso Ángel que hay jugadores que se pueden llegar a marchar o abandonar el Real Murcia porque su contrato se lo permite si es el caso de Vial Rivas que tiene una cláusula que si no cobra creo son 30 o 40 días se puede negociar abiertamente con otro equipo e irse y de hecho en el pasado mercado de fichajes pues tuvo ofertas de segunda división Salmerón más que quitarle hierro lo que hace es apagar fuegos otra de las preguntas era que si estaba siendo más difícil de lo que él pensaba a su paso por el Real Murcia porque todas las semanas o deportivo o extradeportivo pasa algo en Cobatillas pasa algo en la nueva condominia bueno pues que se solucione y si puede ser también que durante el fin de semana se pueda mantener dentro de los puestos de play-offs sin tipos el partido será el domingo a las 12 Marbella Real Murcia y continuamos ahora con el Cartagena con el hasta hace una semana líder de la categoría que ha comandado esa primera posición durante meses pero se la arrebataba precisamente el Marbella el pasado fin de semana en el Cartagonova y es que es un equipo también ciertamente irregular había conseguido bueno dentro de que en la categoría pues prácticamente todos lo son pero había conseguido una muy buena racha de resultados incluso se llegó a poner seis puntos por delante del segundo clasificado y los malos resultados de las últimas jornadas han hecho que pierda la primera posición y que le dé la vuelta el Marbella sí además ahora escucharemos coincide con está teniendo otra vez falta de acierto en ataque una lesión de Akeche que se le complica que parece una tontería y se le complica y lo tiene cuando estaba en el mejor momento lo tiene tres semanas apartado de los trenos de juego Moussa que deja de pegar esos picotazos se deja de hacer goles que dieron muchos puntos al Cartagena y Rubén Cruz igual que llegó metió dos goles contra el UCAM y parece que se ha apagado otra vez pues por diferentes motivos Lluy no hay de ellos por lo menos en el anterior partido antes de Marbella fue el árbitro que también tuvo bastante culpa y hay que decirlo todo por diferentes motivos el Cartagena pues no consigue ganar en los últimos encuentros en estos momentos hay resultados raros y ves que que los equipos de abajo se agarran o lo que sea el otro día pues el Lorca le gana a Lucán cuesta ganar yo vi el partido anterior el partido del Betis en campo de Lucán y se vio negro el Lucán para ganarlo lo pudo perder el Murcia yo creo que son momentos Extremadura son momentos difíciles ahora porque los equipos de abajo se agarran un clavo ardiendo los de arriba tienen la responsabilidad de no fallar porque estás en una situación que no quiere dejar escapar y yo creo que el que sea más frío el que sea más sobre todo más consciente de lo que se juega y algo que es evidente en esta categoría y el que sea más matador yo creo que que nosotros las mejores rachas que hemos tenido aquí es porque hemos sido matadores hemos dominado el juego pero hemos llegado arriba y hemos matado bueno pues esas declaraciones de Alberto Montiagudo decíamos anteriormente hablábamos de que el árbitro le había privado de un penalti y expulsión clarísimo al Cartagena el pasado fin de semana ante el Marbella y también esa misma jugada fue consecuencia de protesta de Alberto Montiagudo que fue expulsado y va a estar hasta tres partidos sin poder dirigir al Cartagena Sí, tres partidos y además por un entrenador que es bastante intenso le gusta vivir los partidos muy cerca y estar con su equipo y esta mañana le preguntaban y decía que lo iba a llevar mal pero que ha dado un dato que es que cada vez que está expulsado y no está con el equipo el equipo gana así que por ese lado Te lo iba a decir ahora mismo tuvo una anterior racha también de tres partidos sin poder dirigir al Cartagena y le salió muy bien a ese equipo no hay mal porque por bien no venga nos analizaba también al San Fernando Impacto también ha tenido varios ceros a ceros pero bueno nosotros al final si somos capaces de atacar como atacamos y de llegar allí pues seguramente le crearemos problemas le vamos a crear problemas el objetivo pues intentar ser defensivamente como últimamente que llevamos un gol de tres partidos y ese balón parado el otro día de Indiano y acertar más arriba si somos capaces de eso es un portero valiente pero yo creo que le podemos complicar si somos capaces de meter balones ahí Bueno, pues partido contra el San Fernando el Cartagena que intentará recuperar la primera posición de la tabla unos segundos de publicidad y continuamos con la segunda división B Ya estamos de vuelta en Popular Deportivo Diario seguimos analizando la segunda división B el grupo cuarto y vamos ahora con el Jumilla que ha tenido varias opciones en las últimas semanas de poder alcanzar por fin los puestos de permanencia pero se le resisten y es que yo no sé las semanas que llevan creo que desde el inicio el Lorca Deportivo y el Jumilla en los puestos de descenso yo creo que desde la primera o la segunda jornada están ahí el Lorca se descolgó una jornada pero ahora ha conseguido otra vez estar en la lucha y el Jumilla es que es un paso para adelante y dos para atrás y cuando lo tiene cerca otra vez retroceso y no hay manera porque desde que llegó Pato es verdad que cambió mucho la dinámica que está muy cerca pero no consigue terminar de salir Bueno pues jugarán el domingo a las once y media en el mediodía frente al Granada B un campo difícil también porque es un filial atípico con muchos extranjeros con muchos jugadores físicos y bueno el Jumilla dentro de los últimos cambios de las últimas semanas pues está encontrando ya por fin el ritmo de competición de Titi que hizo un buen partido la semana pasada que juega con Calle Quintana Sí, claro Calle es el que está últimamente que también está muy bien y Fran Moreno el mago que está siendo uno de los jugadores que le están dando puntos al equipo de Pato Sí, un Jumilla que además pues si gana el Granada pues le puede ya de paso hacer un favor a los equipos murcianos que están luchando en la parte de arriba con el Granada B Bueno pues el Jumilla que tampoco lleva más novedad jugará el domingo a las once y media frente al Granada B y vamos a ir terminando con el Lorca Deportiva que viene de dar la sorpresa de la semana venciendo a Lucas Murcia la pasada jornada y que quiere aumentar su racha y ya se está convirtiendo en un mata gigantes oficial porque ha conseguido vencer en el campo de la Extremadura ha conseguido vencer hacerlo muy bien en campos contra equipos de la parte alta la semana pasada la semana pasada en casa consiguió ganar a Lucas Murcia bueno al fin y al cabo están peleando y agarrándose hasta el final consiguió ganar en Melilla que es un campo donde cuesta cuesta muchísimo ya lo terminó de redondear la semana pasada contra el Lucán que es verdad que en el Artes Carras estaban fallando más y la semana pasada pues consiguió esa victoria contra el Lucán que lo vamos está con 28 puntos a 3 de los no, no, a un punto del play-out bueno pues a ver si el Orca Deportiva con 27 es capaz de conseguir saltar cambiar esa dinámica ya de estar en la parte baja y poder meterse por fin al ver más de cerca la permanencia juegan contra el Villanovense gran equipo también está haciendo una buena temporada lo cuenta Mario Simón con jugadores de mucha experiencia que encajan muy poquitos goles creo que son 20 los que han encajado tampoco es un equipo que da demasiados pero sí que es verdad que saca máxima rentabilidad en este caso pues a los que marca y que bueno pues en su campo yo creo que que al final es otro rival que saca al final de temporada muy buenos números en casa que es un campo siempre difícil y sobre todo un equipo con experiencia y que comete pocos errores para mí tampoco soy mucho de esa filosofía al final cuando termina el partido muchas veces valora si el empate ha sido bueno o malo al final yo siempre digo que el que va a empatar pues muchas veces no termina empatando entonces nuestra filosofía durante el año no ha sido esa aparte creo que no somos un equipo que sepamos hacer eso en demasía si te das cuenta de los resultados por poner un ejemplo en estas ocho jornadas pues hemos ganado cinco y hemos perdido tres el equipo no es un equipo pues que cuando los partidos están igualados o cuando los partidos están empatados pues de una forma u otra no terminan o no suelen terminar así entonces bueno pues al final tú cuando terminas los partidos pues valoras si un punto ha sido ha sido positivo un poco por el desarrollo del partido o que se te queda con la sensación de saber a poco bueno pues partido frente al villanovense también uno de los campos difíciles de la categoría en Villanueva de la Serena equipo que se puede agarrar todavía a pelear de aquí al final de temporada por los playoff dejamos a un lado el fútbol y ahora sí vamos con el baloncesto es que ha habido novedades importantes esta semana en cuanto a Luka Murcia se refiere debido a ese pedazo de fichaje de Augusto Lima muy mediático también en la ciudad de Murcia porque es un jugador muy querido muy conocido que hizo sus mejores temporadas aquí en Murcia y que con 26 años ya ha recorrido por equipos ha pasado por equipos después como el Real Madrid Zalgiris de Caunas Besitas Turco e incluso los Tigers de la Liga China donde bueno ha terminado esa temporada y ahora va a hacer lo que resta por lo menos con el conjunto universitario era atendido por el presidente de la Universidad Católica Don José Luis Mendoza ahí lo vemos junto a Alejandro Gómez e Ivonne Navarro y podrá debutar este fin de semana contra el Barça partidazo un partido a la vuelta de un parón por Copa del Rey y por la ventana FIBA y bueno y lo de Augusto Lima pues es lo que se llama un regalo de Reyes una vez cerrada la temporada navideña porque yo creo que pocos se lo esperaban muy poca gente es verdad sabíamos que había estado entrenando con el equipo porque es verdad que había acabado la temporada china pero parecía imposible que se pudiera concretar ese fichaje bueno pues está en el Palacio de los Deportes eso conlleva también dos descartes Faberani ya está recuperado pero parece bueno que todavía lo va a reservar Ivonne Navarro porque no está después de tantos meses en el mejor momento físico posible va a estar seguro Augusto Lima y es posible que el otro descarte sea Marco Lukovic pero también está Antelo recuperado que es otro de los que regresan un partido de liga al Palacio de los Deportes y con Antelo y con la incorporación de Lima pues se queda ahí una parte de la pintura para Lucas Murcia para el conjunto universitario muy interesante y muy poderosa esto es lo que puede aportar según Iván Navarro Lima al conjunto universitario bueno lo mejor que nos va a dar que nos va a dar Gus es que es aunque suene raro es más de lo mismo con más calidad pero es decir no el equipo no cuando esté él no va a tener que jugar una forma diferente a como jugamos sobre todo desde el punto de vista defensivo con Kevin y con Marcos porque él es capaz de tener esa misma intensidad defensiva y de hacer las cosas como las hace Kevin y como las hace Marcos por lo tanto bueno yo creo que nos va a aportar algo más de puntos adelante la posibilidad de jugar con un 5 con movilidad y con facilidad a la hora de terminar cerca de raro contra gente más física y más grande que él bueno eso en cuanto a parte más positiva la llegada de Augusto Lima la más negativa quizás bueno y otra muy positiva que por fin ha podido entrenar aunque sea pocos días con toda la plantilla al completo porque están todos recuperados en cuanto a la parte más negativa que en estas dos semanas pues no se ha podido preparar en exceso el encuentro porque los jugadores internacionales 5 tiene Lucas Murcia han llegado pues muy pegados de tiempo y solo se ha podido entrenar durante el día el jueves y el viernes porque mañana sábado hay partido efectivamente además que siempre o casi siempre han jugado domingo y más siendo en casa pero esta semana se ha adelantado el partido sábado con lo cual le resta un entrenamiento a Ivonne Navarro que aún así dice que físicamente pues no han llegado mal del todo sus jugadores bueno pues han llegado eso sí tarde tarde han llegado tarde porque hemos entrenado ayer y hoy con todo el equipo tarde pero bueno esto es para todos no solamente para nosotros así que la pena es que encima jugamos sábado con lo cual tenemos un entrenamiento menos de lo que nos hubiera gustado pero bueno es lo que hay me hubiera gustado a los entrenadores y a mí nos hubiera gustado entrenar más y a los jugadores pues todo lo contrario así que ellos están encantados líneas que les llegan bien creo que hay jugadores que han jugado más minutos de los que me hubiera gustado como Kevin o incluso Charlón o incluso hasta Sadiel para los partidos el nivel de partidos que tenían pero bueno han llegado bien yo creo que la cabeza como vienen de bien en la cabeza compensa como vienen de piernas por ahí estamos bien y semana de partidos importantes semana también de presentar a patrocinadores que se suman al club de empresas de la entidad universitaria Real Turf era el que se presentaba hoy una empresa de césped artificial que también lógicamente pues está con el equipo de fútbol efectivamente que pega más que con el parque bueno pero en este caso es renovación de sí, renovación de acuerdo renovación de acuerdo pues está muy bien que las empresas murcianas pues apoyen a los equipos tanto de fútbol como de balonceta y ahora sí hablamos del Barça del rival del conjunto universitario que viene de haber ganado la Copa del Rey hace dos semanas al Real Madrid eso sí después han jugado dos partidos de Euroliga frente al Real Madrid hizo el gris de Cámar y no le ha salido nadie no, de hecho el Real Madrid le hizo un roto sí después de pero cuando no tocaba efectivamente eso sí Ivonne Navarro espera al mejor Barcelona posible no, no espero el no al equipo porque yo creo que al final también hay que darle mucho valor a no, no el partido del Madrid el partido del Madrid es un partido que viene después de jugar la final de Copa contra el mismo rival y unos están en un estado mental de euforia con todas las celebraciones y el otro está absolutamente contrario con muchísimo hambre y con ganas de vengas y por tanto creo que es un partido que no refleja la diferencia entre ellos y yo creo que ayer bueno pues el Zalguiris no es un equipo cualquiera y creo que finalmente que Euroliga es una competición que el Barcelona no va a morir por ella pero es completamente diferente sí yo creo que con ideas más sencillas en ataque creo que como se suele decir ahora las canastas solamente las meten con los jugadores porque no hay cosas demasiado complicadas todo está al servicio del talento y del físico de los jugadores con lo cual eso les hace un poco más complicados porque sobre todo en el estado de confianza que están ahora es un poco difícil y atrás es un equipo que ahora muerde muerde mucho y no metes una canasta fácil con ellos la falta va antes que la canasta sencilla con lo cual bueno va a ser un partido yo creo que de un nivel físico alto o altísimo dados los jugadores que tienen uno y otro equipo y vamos a ir terminando con Fútbol Sala decíamos que ya había comenzado la jornada en la Liga Nacional de Fútbol Sala en la primera división con el partido entre el Pozo y Peñéscola pero es que el Plástico Romero de Cartagena se enfrenta a un todopoderoso Fútbol Club Barcelona sí mañana en el Palacio de los Deportes Cartagenero o Plástico Romero que sigue entre los ocho primeros que en dos semanas va a disputar la Copa del Rey y es una cita muy importante para el conjunto corrijo la Copa de España la Copa de España la Copa del Rey y venimos del balón pues escuchamos a Juan Carlos Guillamón que muchos de sus jugadores ya están pensando en esa competición y no se pueden despistar del encuentro mañana es difícil porque es verdad que los jugadores ahora mismo también empiezan que el partido de Barcelona con la tele tenemos que competir sabemos que tenemos un levante vamos a la Copa jugadores que cualquier lesión lo puedes dejar fuera de esa Copa eso está ahí en la cabeza de los jugadores yo intento que eso no les pase que jueguen contra el Barcelona como si fuera el último partido de Liga que jueguen al 100% y porque no da la sorpresa Barcelona viene de eliminar al Inter viene de jugar un partido de semana también tiene bajas importantes pero es verdad que ellos tienen un plantillón y jugadores que vengan van a marcar las diferencias pero nosotros vamos a intentar hacer nuestro partido y ya ves que pasa y tenemos que estos partidos no tienen que valer mucho para los dos partidos de Levante y de la Copa que queremos dar una buena imagen partidazos más que interesantes los que tenemos este fin de semana en la región de Murcia Ángel Jober buenas noches buenas noches Felipe un placer los contaremos todos el domingo a partir de la 10 en la tertulia adiós